Hostia, un Kukulkan. Bueno, sabemos la build que nos tenemos que hacer, ¿no, chavales? No pasa nada. Coño, Nairobi, tío. Qué pisao. Hasta Belona, pero Belona... Pero ahora no es mala, tío. Simplemente que no me... Que no me divierte, ¿sabes? Y ya. Oye, ¿me he dejado un minion ahí? Sí. Está viendo esos ricos y parece que el Warrior X es compra para todo, for sure. A ver, sí y no. Tened en cuenta que estará probando y tal, ¿sabes? Pero bueno, me interesa, me interesa... Me interesa saber lo que... Lo que opina. Vale, me piro full... ¿Yo me hacía Golden con esto? O me hacía el Fatali del tirón, no me acuerdo, tío. ¿Cómo era mi build con Mercurio? Joder, me he hecho el puto Golden en el Fatalis, tío. Bueno, luego Kusari. Luego Fatalis. Nos vamos a meter un Ser Rater. Y... ¡Oh, rico Silver Branch! ¡Cuidado, eh! Me he jodido este match contra Vulcan. Ya, no es el mejor del mundo, la verdad. Lo que pasa es que tampoco... O sea, lo he visto peores. Lo que pasa es que, bueno, está goceando y tal. O sea, que tampoco... Puedes esperar mucho de... Que un pago goceando. No me he sacado nada, por favor. Yo, monchito. Muchas gracias por el Shots 31, tío. Muchas gracias por el Prime. Kusari, no es con la caliente. Deja de hablar. También. Joder, con el Fatalis lo hubiera matado, tío. Qué pena, tío. Por no hacérmelo. Bueno, hubiera limpiado Peter Pan, ¿no? Pero... Pero bueno. No le he dado la ulti. Me he comido la suya. No sé si ha gastado el Shell. Creo que no. ¿Qué ocurrió el juego con Vulcan? ¿En serio? ¿Verdad Dios para más lardos? ¿No te gustó mi game con Vulcan o qué? ¿El pago se había quedado? Qué obvio. Vamos a robarle... Su blue. Lo hemos hecho bien ahí para que no asegurara con el 1. Lo que tiene que gocear, ¿sabes lo que haces? Ya, también es verdad, tío. Se me había olvidado. No sé por qué se me había pasado, tío. No se me había ocurrido por... ¿Sabes? Un ser toretazo de gratis, ¿no? Por la cara. Bueno, vamos a Kusari ya. Un poquillo de cool on the man. Full attack speed. 1.72 sin el 2. Me gusta, me gusta. Vamos a pillar esto ya. Vamos a hacer Fatality de segundo. Vamos a hacer Silver Branch. Aunque no sé si hacerme el Serrate de primero antes. Más que nada para la pen. Ah, ¿esto también da pen? Ah, coño. Bueno, 10 nada más. Bueno, a ver, pues ya sé. Hace Fatality de Silver Branch. Y a chuparla. Joder, no quito una mierda. No pasa nada, chavales. ¡Ay! Lo importante no es lo que se quita ahora, es lo que voy a quitar en... 2.350 de pasta. Bueno, se ha gastado el Shell. O sea, el Lashar, perdón. Mi ex pega más. Joder, que duro. Vaya, porque es... Joder. Un Forge. Vamos a tener que vender otra vez el Red, supongo. Tampoco quiero que me casque una ulti en la boca. Y me piro. Qué curiosidad, que va justo al sitio perfecto, ¿eh? La tiró antes. Bueno, la acabé de tirar. No, pero ya la tenía, por sure. Tenía Breath Plate y tal. Yo creo que ya la tenía. Vamos a ir a su red. O por lo menos a estar activos aquí. El Pau no va a tener ulti, así que... No sé por qué estoy aquí, si sabe que estoy aquí. La última llena, ¿qué hace? No sé. Yo la voy a banear en todos los games que esté disponible. Porque para el mundial creo que no está open. Así que no me voy a... O sea, es que no me podría importar menos, ¿sabes? Vale, ya tengo full... Full Fatalis. Silver Branch. Enjoyer. Es rabia andaba en Enea practicando. Sí, es que tenemos skins contra SPL y demás. No quito mal, ¿eh? No quito nada mal, ¿eh? Ahora. Vamos a hacer esto. Hay aquí que intentarlo. Bueno. Todos son de U, sí. Pero muy rápido pero sin daño, como mi madre con la chancla. Lo bueno viene después, señores. No os preocupéis. No os preocupéis. Voy a limpiar esta WIF arriba para estar activo para el red. Oh, acaba de salir. Me cago. Voy a puxar la WIF ya. Puta, tío. Con la Shard me ha puteado bastante, la verdad. Pensaba que me daba tiempo. Si me suscribo en YouTube desaparecen los anuncios. Te diría que sí, pero tampoco te quiero mentir. Bueno, vamos a ver el Silver Branch que nos da exactamente. 25 power. Bueno. A ver si puedo hacer esto. Claramente no. Era un puto baiteo, tío. No te... No, tío. Tranquilo, tranquilo, por favor. Tranquilo. Tranquilo. Silver Branch y Mercurio te lo explican en un momento. De verdad. Te lo explico en un momentito, tío. En un momentito. En un momentito te lo explico, tío. No te preocupes. Que te tiro todo en un momentito. Tranquilo. Tranquilo que te lo tiro todo. Y... Ah, ¿no? ¿Son 25? ¿Cuánto es? Entonces. Espérate, a ver. Espérate, espérate, espérate. Cuidado, eh. Que con el Executioner puedo llegar... Con el Executioner llego al cap. Pregunta seria. 37. Y el cap es... Que es 40 por 3, 120, ¿no? Que es 40 al cap, ¿no? 40, ¿no? Ok, ok. ¡Uh! Cuidado, eh. Te lo explico, te lo explico, te lo explico. ¡No! ¡He fallado! ¡No me quedas! ¡No! Joder, no es lo que quito, cabrón. No me quita nada el pavo. Me he tanqueado el Titán por un tubo. Me he tanqueado la última del 3. Pues... Cuidado, eh. Cuidado, eh. La Shard de Adorno. Es que estaba down cuando... Cuando he tirado la ulti, tío. Ya no me la quería tirar, ¿sabes? Eh... A ver, supongo que esto es necesario. Sí, for sure. Y de ultio, pues me voy a hacer un... Serrucho bien potente. Y si me hago un Asi... Cuidado, eh. No, porque ya estoy overcapeando, ¿no? Pero el Asi también da pen. ¿Esto qué? Ah. Qué bonito. ¡Ah, ya no da pen! ¡Hostia, qué asco! Vale, pues... A ver, hacemos un Serrucho y a chuparla. Hézame un Serrucho ya. O un Domi. Buena pregunta, tío. No... Ah, bueno. Sí, yo, tío. ¿La había escuchado? ¿La había escuchado? ¿Esa es una risilla tenidina? ¿O no? ¿Esa es una risilla tenidina? ¿Piensas que la hecha se muere en estar alterada en la solo? Seguirá siendo el Blue Zone un saludo crack. Eh, sí, puede ser una opción viable. Vale. No te lo voy a... No te voy a decir que no. Tengo que probarla, pero... A ver qué lo que es, ¿sabes? Ah, genial. ¿No era Domi? No, no. Voy a hacerme Serrucho. Serrucho, por sure. Vale, el pavo ha tirado bitch, el pavo ha tirado... El pavo ha tirado shell, no me he fijado. Por sub, ¿cuánto tiempo sube? Cinco mins. Por sub regalada también. Cinco pavos son diez y... Y bitch creo que también son diez. No estoy seguro. Pero bueno, como lo toca hacer manual, pues... Hay discrepancias. Hay discrepancias. Dejémoslo ahí. Vamos a ver si mareamos un poquillo por aquí. Vale. Me sirve. Supongo. Es buen daño, es buen daño. Estoy intentando retrasar para pillar el red y tal. Pero es que... Soy imbécil y me voy pillando los blues, tío. Tío. Y yo... Me voy a cagar en los muertos, no le quito nada, tío. ¿Quito a Miss Guardian? Yo creo que te sale rentable que no me suscribas. Ya llevo tres rachas de nuevos anuncios. Lo dudo. Lo dudo. Que no sale rentable, digo. Que me hago, que me hago, señores. Yo, puse el big bien sexy con esos dos. Muchísimas gracias por el tier 1. A ver. Aquí un dummy for sure, ¿no? Pero digo de esto, voy a hacer una bici a chuparla, ¿no? Vamos al red. Necesitas la orden. ¿En qué va, qué va, qué va? Ya te digo yo que no. Bueno, igual sí. Bueno, ya que seguí. Ya vamos a probar. Vamos a probar, vamos a probar. Yo, dióxido. Muchas gracias por esos tres, tío. Bueno, eterno no es porque hay máximo ocho horas, pero... Muchas gracias. Yo, Richie. Yo, si le voy a hacer lo que quito, ¿no? Voy a vaquear y ahora le voy a finiciar y ya está. Muchas gracias, Richie, brother, por ese prime. Muchas gracias por el apoyo. Uh, ¿te estás adelantando? No, ¿verdad? ¿Dónde estás? Joder. Qué desgracia más grande. La risa es timidina. No, la mía no es timidina, brother. La mía no es timidina, brother. Ya te lo digo yo. Luego haremos... Ah, 43 nomás. Joder, tío.